Antes de comenzar este video Max2, les pido de favor que apoyen este video de Twilight Tower Defense y apoyen los otros dos que subí anteayer y este de acá para poder tener disponible el parnet y desbloquear la cosa para poder firmarles unidades así que próximamente puedo firmarles unidades en Twilight Tower Defense y ahora sí, dentro video Hola, hola Max2, bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a averiguar si te puedes pasar modo pesadilla solamente utilizando este elitocham claro, vamos a equiparnos una granja, si no, no tenemos dinero así que vamos a ver si te puedes bajar un año con esta nidad si te pones mucho, creo que sí pesadilla ojalá todo es totalmente si te pones algo bien, porque no, a veces no me salen los eventos y todo, porque no miento, a veces me pasa tanto hacer un reto y ya casi no se me pierdo por aquí hay algunas caras en la nidad, pero no tanto nomás pongo tres antes, mejoro dos y listo, pues listo no, pero tenés que estar estupeando muy rápido, porque espero que yo no haga nada de ese que te ha traído a la base intentaré ver como subir ahí, porque me distraí, está muy bien y subir de la nidad y subir de la nidad y comenzamos a bajar unех y bajar SHIVE y, bajar SHIVE si no puedes entrar en un punch no puedes entrar en dos esto estás entregado en el núcleo, me pongo SHIVE i você Wade Me meto dos santas porque no me alcanza para me atorar el tercero. ¿Cómo subí ahí? ¿Cómo subí ahí? ¿Alguien me pica? Me distra... Ah, era para el otro lado, para ahí era. ¿Listo? No, no puedo. Es que cuesta, bro, cuesta. Bro, ni los tolites me dicen llegar. Mira, aún siguen con todas las vidas. Y menos mal, lo podemos evitar. Creo, creo. El teatro es el teatro. Creo que con el de Pechón puedes pasarte hasta la dificultad difícil, ¿no? Bro, primera vez que no pierdo vida. Porque con el reto de los titanes sí perdí un punto de vida. Ojalá se venga bien, ¿eh, gente? No entendí cómo subía ahí arriba el otro. Ay, porque me distraí. Estaba volando y de los nados ya estaba ahí arriba. Me quedé confundida de cómo subía. Y lo testó y no se me unida la verdad. Y lo testó y no se me unida la verdad. Y lo borro y lo pongo al inicio. Por poco pongo otro. Y bueno, ya verán después. A ver. Hay que seguir, ¿no? Bum, bum, bum. Tocantoso. Espera, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 no, nosotras los lepres lo matamos es que esto no me lo he dado ah no, nos pasó, yo pensé que sí pasó no lo he dado al máximo y ahora sí hace mucho daño como hace 4 mil de daño es mejor aún voy a poner otro digo, mejorar otro es que ya estoy tan acostumbrado y ya me, ya trató de decir los de Prechaun ya me, ya dijo vamos a poner otro vamos a poner otro creo que este mismo se puede encargar a muchos, oye a muchos, algunos en solita y algunos con ayuda no, siempre los pelitos hacen esfuerzo por torcer a los lepres no lo logran los, 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 ok estoy haciendo un video pero es que, mil gracias ya se mira, hacen cuatro mil ocho mil doce mil de daño con otro con otro van a ser dieciséis mil de daño al máximo al máximo pero no me van a decir que así así no, no no, al máximo voy a poner puro lepre puro lepre puro lepre chau la pelota es que ve para que digan que estoy haciendo así para, para no por ti y miren ya puedo mejorar este al máximo otra vez pero hacen diez mil de daño a todos que casi pones como aquí pero hace tanto daño cada daño que hace uno me cambia es que no sé porque a mi no me cambiaba solo para los demás si pero a mi no no me cambiaba para que digan que estoy haciendo otra otra que no 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 trae un paso no estoy poniendo el auto es que pará porque no hay miren esto es totalmente lindo es el auto y yo mismo lo puse listo por los santos al máximo y otro lepre podría ponerlo por aquí es un buen lugar bro los dos los dos los los cinco bro hacen veinte mil de daño cada uno con este mejorado que nadie antes uné mal pero este pues como lo que puso no está chambeando tanto chambeando todo yo ok este si está chambeando este si este si se pongo los que ayudan que si si se puede pasar con el modo pesadizo como están bueno le pondré otro lepre y ahí ya deje de poner porque va a ser muy fácil va a ser hasta que hagan más de 40.000 de libros se hacen cuánto añadiante si pongo los 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 más posibles posibles a ver ahorita hacen 4 8 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 a ver otra vez 4.000 8.000 12.000 6.000 20.000 24.000 28.000 22.000 el todo comer todo tiene casi 50.000 llegar a no 6 otro acá cuántos lepre puse puse 4 5 6 7 8 9 9 lepre si todos están al máximo y ninguno pasa ninguno pasa se los tratan de dormir pero no pueden a loco un charco y me voy a marear y me voy a marear no no se creen no me mareo no me mareo tanto pero si marea si puedo marear no te mareas tanto bueno me van a decir que cosa marea es la tonta luz no 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 se creen 4 8 12 6 20 24 mil 28 mil 2 mil 36 mil creo 38 mil no 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 puedo poner 2 lepres no yo no 32 mil de daño y otro lepri no puedo poner más ya vieron como les baja la vida poco ¿세 lo se se no no sé cuando se nos llora cuanta y no es burro igual si ya puedo matar y pongo otras tres lepres pero hace un montón de ellos son los lepres ya, we love this kid para que no se me den de ellos y ya me dijo no se ya tiene para que no se me den de ellos con otro lepre, creo que estas lepres ya son suficientes ya no digan que exagere tanto pero las lepres son la misma de los hombros legendarios que no exagieron todo, y todo guarda para ellos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, ya me voy! ¡Parece, pasa, me voy a la paga! ¡Mira, traje la evil bueno afasadme con los ojos cerrados! ¡Parece, pasa, mira! ¡Mira, mira! Yo creo que no sería tener tantas santas... Si pongo otros tres lepres. No, pero miren, si esta suficiente, ni pasa Tratan, tratan de dormírselos y nunca pueden Oye, ese glitch me apretó un poco Pero no para el malestar, no para el malestar No es que este glitch, no pueden molestar al glitch Esa letra, pero voy a borrar ya los ojos Porque ya no hacemos adiós, porque va ya la última oleada Que está muy rojo, y termina el máximo Y ponemos otro más acá Mejorar al máximo, otro más acá, y mejorar al máximo Dale, maten a todos, maten a todos No sé si, como van a ir a ponerlo Pero miren, le bajan a Dios, perfectísimo Ahora los ponen dos, pero faltan estos ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí se pudo, gente! ¡Se pudo! Y, gente, bueno, gente Si les ha gustado este video No olviden dejarme un like Suscribanse y comentar Algún otro rato que quiero que hagan en el toilet Este rato lo leo yo Porque, no sé, nadie más rato que podía hacer Y este, me gustó, me gustó Y como siempre, Maxitos ¡Chau chau! Antes de terminar este video, Maxitos Les voy a mostrar mis servers de Discord Para que se vayan a unir Y, y para, y les dejo el link en la descripción De vez en cuando podemos jugar Eh, podemos charlar Para Stamblers, para Movers, para Roblox o juegos Y, y aquí, y eso es todo, Maxitos Y como dijo el Maxi del pasado ¡Chau chau! Unos se les dejo el link en la descripción ¡Suscríbete al canal!